para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la eucaristía bienvenidos una vez más a saborear un poquito del cielo a través de las grandes aventuras de los santos si dios está en el cielo cada vez que estamos dentro de nuestros corazones nuestro interior es un cielo pequeñito por ello los santos llevaban a dios junto a ellos en cada una de sus aventuras y en medio de los momentos duros y agradables el señor dejaba esparcir su fragancia de paz para llenarnos de esa dulce presencia pidamos a los santos que se veneran hoy en nuestra iglesia que nos alcancen esta gracia los bienaventurados recordados hoy 24 de marzo son santa catalina de suecia virgen san macartemio obispo san secúndulo de mauritania mártir san severo de catania obispo beata maría karlovska virgen beato diego jose de cadiz presbítero y beato juan del báculo presbítero monje la beata cuya historia conoceremos hoy fue una valiente religiosa que sin detenerse ante las críticas y los problemas buscó la salvación de las mujeres que habían caído en las redes de la prostitución para llevarlas a la presencia del señor y así pudieran recuperar su dignidad de hija de dios ella es la beata maría karlovska maría nació en 1865 en carlavo polonia fue bautizada ese mismo mes sus padres se llamaban mateo y eugenia su familia era muy religiosa y también muy numerosa ella era la undécima hija hizo su primera comunión en 1875 desde pequeña mostró gran devoción al sagrado corazón de jesús después de vender la granja familiar maría se fue a vivir con sus padres a poznan donde comenzó sus estudios en la escuela secundaria para niñas católicas a los 17 años quedó huérfana de ambos padres con dos meses de diferencia y maría va a berlín alemania a realizar un curso de costura tras completar su formación ejerció su profesión en poznan en la sastrería de su hermana mayor guanda como instructora de niñas recién contratadas aunque no tenía a una inclinación a la vida religiosa a esa edad comenzó a servir a los enfermos y pobres y en 1882 hizo un voto privado de castidad con el permiso de su confesor en 1891 se inscribió en la cofradía del escapulario carmelita participando en la animación social en los núcleos obreros 10 años más tarde a los 27 años tiene un encuentro decisivo para su vida conoce a una prostituta y con ello conoce la degradación de estas jóvenes que caían en ello por la pobreza y la falta de medios y oportunidades esa joven llamada franque la inspiró a ayudar a las abandonadas después de escucharla hablar sobre su vida educada en una familia con buenas costumbres maría no tenía idea de la miseria moral de la mujer en la prostitución entonces maría decidió trabajar para la rehabilitación y cuidado de las prostitutas sobre todo a las afectadas por enfermedades venéreas para que las niñas y las mujeres destruidas por la inmoralidad recuperaran su dignidad todas sus energías estarían a partir de allí dedicadas a esta cuestión después de un año y medio del apostolado la desaprobación general obligó a la joven maría a mantener oculta su actividad rechazada incluso por familiares que consideraban deshonrosa su preocupación por las prostitutas el 19 de marzo de 1894 abrió la llamada casa del buen pastor en poznan para reunir a las niñas y formarlas para la vida con el fin de apoyar a las alumnas aceptó trabajos en el hogar desafortunadamente las alumnas que no estaban acostumbradas a trabajar no podían ganarse la vida incluso en esta situación su total confianza en la divina providencia no la defraudó la condesa anhela potulica compró una propiedad en el pueblo de winyari cerca de poznan para la casa del buen pastor después de que el instituto se trasladara allí en 1895 maría trató de vincular su obra a la protección de congregaciones que ya trabajaban por la rehabilitación de prostitutas durante algún tiempo pero sin resultados en su labor se le unieron algunas compañeras en esta tarea de ir al rescate de la oveja perdida de donde sale el nombre de la congregación con ellas fundó la congregación de las pastorcitas de la divina providencia el 8 de septiembre de 1896 y ella como muchas otras hizo su profesión solemne en 1902 tomando el nombre de maría de jesús crucificado añadió a los tres votos el de ofrecerse a sí misma por la conversión de las prostitutas la misma madre maría surgió en inteligencia virtud iniciativa y poseyó el don carismático de poder guiar las almas para lograr este objetivo maría karlovska con palabras escritos y especialmente con su ejemplo de vida declaró la importancia y la necesidad que todos vivan la virtud de la castidad para maría debemos resplandecer a través de la castidad inmaculada debemos expresarla con buen carácter en toda su perfección esta virtud debe ser la base de nuestro ministerio el buen pastor debe despertar en ellos el amor a la virtud de la castidad en el plan de la reeducación el trabajo ocupaba el primer lugar junto a la catequesis primero era necesario romper su prejuicio fundamental contra el trabajo físico y luego descubrir los poderes latentes en cada niña despertar sus intereses y darles una ocupación adecuada estas actividades contaron incluso con la aprobación de las autoridades prusianas maría como fundadora y superior a hizo muchos esfuerzos para dar una impronta específica a la nueva congregación por eso las hermanas hacían un cuarto voto el de convertir las albas según maría karlowska la santidad consiste en hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria con cuidado y dedicación tal santidad está escondida ante los ojos humanos presente sólo a los ojos de dios a sus hermanas les dijo que la santidad es una cadena cuyos anillos se llaman virtudes y si uno se rompe se corre el riesgo de perder toda la cadena en su opinión no hay verdadera vida apostólica sin la lucha constante con el mal sirvió como superior a desde su fundación hasta su muerte recibió la cruz del mérito por su trabajo en 1928 con un gran reconocimiento social pero ninguna ayuda económica se calcula que fueron unas 5.000 mujeres las que fueron a lo largo del tiempo acogidas por madre maría karlowska muchas llegaron luego a ser madres de familia otras permanecieron como religiosas de la misma congregación estableció para ella y para sus religiosas la siguiente finalidad debemos anunciar el corazón de jesús es decir vivir de él y en él y para él de modo que lleguemos a ser semejantes a él y que él sea más visible en nuestra vida que nosotras mismas su entrega al sagrado corazón del salvador dio como fruto un gran amor a los hombres según la beata un amor de este tipo nunca dirá basta nunca se detendrán el camino gracias a ese amor devolvió a muchas almas la luz de cristo y les ayudó a recuperar la dignidad perdida murió el 24 de marzo de 1935 en nievita polonia a los 70 años fue beatificada en 1997 por san juan pablo segundo oremos pidiendo para nosotros un hambre por la virtud y proteger la propia dignidad señor dios todopoderoso que de entre tus fieles elegiste a la beata maría carlosca para que manifestara a sus hermanos el camino que conduce a ti concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a jesucristo nuestro maestro para que logremos alcanzar un día junto con nuestros hermanos la gloria de tu reino eterno amén es triste ver cómo hay pecados que se están volviendo socialmente aceptados y cómo se van borrando los criterios acerca de lo bueno y lo malo según la importancia económica o social de aquellos que se consideran importantes en el mundo se nos está olvidando la opinión del más importante en realidad dios nuestro padre creador no fue para el libertinaje que el señor nos creó y puso en nuestra disposición la creación entera sino para ser felices sólo existe verdadera libertad cuando nos guiamos por los mandamientos de dios y el respeto a la dignidad de los demás y de sí mismo un placer que degrada la dignidad deja de ser un bienestar para ser una esclavitud cristo nos purificó del pecado para hacernos libres no retrocedamos de nuestro camino hacia el bien beata maría karlovska ruega por nosotros